Hola, 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 buenos días. En el camino, un abrazo. ¿Cómo están en este camino diario que nos encontramos? Y muy, pero muy, pero muy bienvenidas. Bendita la luz, bendito Dios. Y la luz de tu mirada, por sobre todas las cosas, por estar ahí todos los días esperándonos. Y nos alegra muchísimo que lo hacemos con todo el amor del mundo. Y con los mejores especialistas, lindas creaciones. Un programa bien pensado y lindo. Creo que todos la pasamos bien. Y tengo un programón para ofrecerte hoy, que es imperdible. Sí, absolutamente imperdible. Y ya mismo paso a contarte quienes nos visitan en el día de hoy. Se encuentran con nosotros. Hilda Rinaldi, que hoy nos hace unas flores con tela. Unas hermosas flores, rosas, mirá qué lindas. Para adornar el pan dulce de fin de año. O para ponerlas en un florero. Lo que vos quieras. Son hermosas. También está con nosotros Emilia Noguera, que nos hace un set navideño de plato e individual. Y Emilia nos visita de la provincia de Jujuy. Viene de lejos, Emilia. Y también está con nosotros el maestro Jorge Rubiche. Que hoy nos va a enseñar la técnica básica. O sea, es hacer la piernita en porcelana fría. Después vos lo adaptás al soporte, al proyecto que quieras. Él te va a enseñar la técnica básica, la base. Bueno, a ponerse cómoda. Este es nuestro tiempo de disfrute. Arrancamos con el programa. Un té, un café, un mate. Y a disfrutar, se ha dicho. Vamos, bienvenidas. ¡Arriba eso! Bueno, y aquí estamos con la profesora Hilda Rinaldi. Hola, Norma. Hola, Hilda, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Me alegro. Me alegro, yo también. Bueno, estamos con flores. Próximo lanzamiento, flores en tela por la profesora Hilda Rinaldi. Así que hoy ya empezamos con las rosas. Empezamos con la Navidad. Empezamos con la Navidad. En este caso, estos riquísimos pan dulce, hechos por una señora amiga de Hilda. Cristina Ruiz Díaz, le damos las gracias por tan ricos pan dulces. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a degustar. Cristina, ya los vamos a degustar. Ya lo creo. Bueno, ¿y las rosas? ¿Son fáciles de hacer? Muy fáciles. ¿Y usaste qué pañueles se me hiciste en este caso? Se pueden cocer, se pueden pegar fácil, rápidamente. Lindísimas. Y después se llevan o el pan dulce, o se pueden regalar las rosas. Un lindo souvenir. O las ponemos como un souvenir, tranquilamente. El pan dulce y con la rosa. Un lindo souvenir. El tema es aprender a hacerlas. Es verdad. Es eso. Gracias. Te escuchamos, Hilda. Buenos días, señora. Bueno, hoy vamos a trabajar con pañolenzi. Pañolenzi rojo para lo que son las rosas. Y después para las hojitas vamos a utilizar pañolenzi verde. Simple. No tenemos demasiado. Es un círculo de 5 centímetros, 5 centímetros y medio de diámetro. De acuerdo al tamaño que ustedes la quieran hacer. Es muy simple esto. Una vez que tenemos los círculos cortados, lo que vamos a hacer es en forma muy regular. Vamos a ir cortando con una tijerita, si tienen curvas, bien. Y si no, con una tijerita común. Le vamos dando unas onditas. Pero no tienen que estar todas parejitas. Si no, simplemente así. Unos cortecitos y nada más. Cuando tenemos esto, lo que vamos a hacer es doblar a la mitad. Una vez que tenemos doblado a la mitad, vamos a hacer los siguientes. Vamos a llevar hacia el centro, de izquierda hacia el centro. Y el derecho va hacia el otro lado. Nos tiene que quedar esto. Así. Para que parezcan muchas flores. Simplemente es una. Y vamos a utilizar como esta, 9 pétalos. Y lo vamos a tomar así, para que ustedes me puedan ver dónde lo tomo. Aquí. Para que esto se junte. Si lo quieren pegar el pañol en si, en este momento y aquí, porque tienen que dar una y dos puntadas, es preferible usar hilo y aguja. Que ahí les va a quedar bien. Y van a ver que es muy rápido. No tenemos que tener demasiada prolijidad tampoco para esto. Para cada una, dije que vamos a necesitar 9. ¿Sí? Y vuelvo a hacerlo. Doblo a la mitad. Una vez que lo tengo a la mitad, llevo hacia el centro, hacia arriba y hacia el centro, hacia abajo. Que parezca un cucurucho. Doy vuelta. Y vuelvo a hacer lo mismo. Voy a pasar hilo. Con dos o tres puntaditas. Uy, se nos fue que no tenía nudito. Dos o tres puntaditas. Y ya se nos va a quedar. Y aquí tenemos los 9 pétalos. ¿Cómo lo comenzamos a coser? Voy a separar este. Voy a tomar dos. Y los voy a unir. Los voy a unir por el centro. Voy a venir aquí. Y los voy a unir. Si quiero pegarlo, aquí sí ya puedo empezar a pegar. Ya tengo dos. El próximo va a ir aquí. Y ahí voy a empezar a formar el círculo. Va todo en círculo. Puedo pegar. Por eso digo que se puede pegar. Trabajen de esta manera. Y les va a resultar mucho más fácil. Aquí doy otra puntadita para tomar el que sigue. Y yo ya tengo tomado cuatro. Voy a dejar uno como centro. Como voy a dejar este como centro, voy a venir a ponerlo aquí el siguiente. Y ya tengo formado el centro. Quiere decir que ya tengo cinco colocados. Pegados, cosidos, como quieran. Aquí ya tengo cinco. Esta es la vuelta que yo tengo que dar. Si los pego bien pegaditos, y aquí, cuando ya tengo el quinto, lo que hago es rematar muy bien. ¿Por qué? Porque tengo que venir aquí. Bien rematadito. Acá ya tengo los cinco. Me faltaría colocar otro. Vengo aquí, coloco otro, pego o coso. Aquí ya tengo los nueve. Me faltaría el último. Bien cosidito. Lo doy vuelta, busco donde me falta. A mí me faltaría uno aquí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo tomo y ahí lo llevo. Y este sería el último que yo tengo. El último que tengo que coser o pegar. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Están todos pegaditos. Están los nueve ya colocados. Voy a tomar dos hojitas. Que pueden ser de rosa, pueden ser tipo muérdagos. Y aquí los voy a pegar por abajo. Si quiero poner un círculo porque voy a hacer un souvenir diferente, bueno, lo hago. Y si no, lo pego con su perabón. Entonces, voy a poner unas gotitas. Se nos fue. No importa. Vamos a hacer lo siguiente. Ahí está. Vamos a poner unos puntitos. Y ahí está. Y ahí está. Pego. Y pego la siguiente. Ahí lo tenemos. Casi listo. Lo voy a llevar, lo voy a dejar primeramente secar. Que seque muy bien. Si lo voy a hacer como souvenir, si lo quiero dar como prendedor, entonces, ¿qué es lo que hago? Antes de poner las hojitas, hago un círculo un poquito más chico y lo pego abajo. ¿Está? Puedo hacer muchísimas cosas con esto. Aquí vemos el terminado. ¿Qué es lo que hago? Lo pego. No lo pego donde yo tengo el comestible. Si no, que lo voy a llevar más arriba. Cierro bien. Si lo van a hacer como esto, que es un souvenir con un pan dulce, lo voy a pegar aquí arriba. Así lo pueden sacar y después esto pueden sacarlo perfectamente. Y va a quedar perfecto. Qué lindo que queda. Queda muy lindo. Una atención preciosa, ¿no? Para fin de año. Yo creo que sí. Muy linda. Muy linda la presentación que hiciste, Isla. Gracias. Me alegro que te guste. Y a tu amiga también. Mandamos un besito. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Gracias. Y suerte con la revista de flores. Gracias, Tama. Muchas gracias. Bueno, ahora continuamos con Emilia Noguera de Jujuy nos visita. Y nos va a pintar un set navideño, plato e individual. Bienvenidas presenta el libro de oro de la moldería de Hermenegildo Sampar. Un curso completo de moldería y corte de prendas de vestir. Más de 300 croquis y dibujos explicados paso a paso para una fácil comprensión y realización. Es el libro de oro de Hermes, una obra única. Pedilo en bienvenidas.com. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Norma. Bueno, les cuento el proyecto que traje para hoy. Ya nos vamos ambientando en la época navideña. Lo que traje es un proyecto, un individual con un plato, ideal para decorar la mesa, para servir una comida o por ahí el plato dulce. Les cuento que está trabajado desde el dorso, entonces podemos tranquilamente arriba del plato cortar, servir. Estamos trabajando con esmaltes acrílicos al agua de terna. Vamos a trabajar con muy pocos colores. La paleta de colores tiene más de 41, pero en este caso vamos a trabajar con un rojo fuego, que puede ser un rojo navideño. Vamos a trabajar con verde bambú, verde inglés, amarillo medio, incoloro y borrabino. Un color como para dar las sombras. Lo que hice primero fue limpiar el vidrio. Siempre les recuerdo, trabajamos desde el dorso. Voy a limpiar con alcohol toda la superficie. Lo que hago también es, con una fibra indeleble, lo que hice fue transferir el diseño. Lo doy vuelta y ya puedo empezar a trabajar. Lo que hago es, con un pincel liner, voy a humedecer en amarillo medio. Y lo que tiene fuera de convencional, como está trabajado el proyecto, es que no trabajo desde el fondo hacia adelante como pintamos siempre. Voy a trabajar primero los diseños, los detalles, perdón. Entonces lo primero que hago es, trabajar todos los contornos, nervaduras, con un liner. Lo puedo ir trabajando de manera suelta. Luego, con color borrabino, voy a destacar, acá donde ya lo tengo seco, voy a ir destacando algunos sectores. Y voy a empezar a trabajar las sombras. Recordemos que estamos trabajando en sentido contrario. Entonces, ¿qué hago? Con borrabino, va a ser el valor oscuro, incoloro. Voy a empezar a trabajar las sombras. Descargo un poquito. Otro detalle importante es, el esmalte al agua seca muy rápido. Es por eso que en húmedo sobre húmedo no me permite fumar. Por eso lo voy a ir haciendo por pasos. Voy a dejar secar. Este paso voy a pasar a hacer lo que es sombras, ¿sí? De las hojas, de muérdago, que le di con el liner, un contorno con el verde inglés. Voy entreverando el verde inglés. Y el verde bambú. Esta instancia la dejo secar muy bien. Puedo dejar secar entre 3 a 4 horas. Y les muestro el paso siguiente. Acá ya tengo dadas las sombras, ¿sí? Y tengo también dado un poco de luces en las hojitas de muérdago. Cuando ya tengo bien seca esta instancia, voy a pasar a trabajar con el rojo fuego o rojo navideño. Entonces empiezo ya a cubrir todos los pétalos de esta flor. Bien característica, la estrella federal, una flor navideña, típicamente navideña. Lo que sí voy a respetar, voy a tratar de respetar, es la pincelada hacerla en el sentido, ¿sí? De los pétalos. Lo mismo lo voy a hacer en las hojitas de muérdago. Como ya trabajé una luz, ya puedo empezar a dar los plenos. Esto va a requerir dos a tres manos, ¿sí? Para poder llegar a cubrir bien toda la superficie. Lo voy a poder dejar secar entre dos a tres horas para no levantarlo. Y otro detalle importante es tratar de no rebajarlo mucho con agua. Para eso tengo el incoloro. Bien. Acá, por ejemplo, puedo dar una mano más. Y así en esta instancia, por ejemplo, en este sector, que ya tengo de dos a tres manos dadas, les muestro cómo va quedando. ¿Cómo lo voy a proteger? Si bien el esmalte al agua no necesita ningún tipo de protección, pero como va a ser un trabajo que lo voy a usar, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Lo protejo con goma laca incolora. Entonces, cuando ya tengo bien seco todo lo que pinté, recuerdo, estoy trabajando desde el dorso, voy a proteger con dos manos todo mi trabajo. El trabajo es sencillo. Los esmaltes al agua de ternas secan muy rápido. Entonces, me permite poder trabajarlo también rápido a este diseño. Bueno, así voy terminando todo el plato. Y les cuento que lo que acompaña al proyecto es un individual pintado en cuero ecológico, pero ya trabajado de la manera convencional. ¿Sí? O sea, ya dando plenos, dejando secar, dando las sombras, dando luces. Así que, bueno, así este es el trabajo que propongo para hoy. ¿Sí? Bueno, muchas gracias Norma y nos vemos en la próxima. Bienvenidas presenta El Libro de Oro de la Moldería, de Hermenegildo Sampar. Un curso completo de moldería y corte de prendas de vestir. Más de 300 croquis y dibujos explicados paso a paso para una fácil comprensión y realización. Es El Libro de Oro de Hermes, una obra única. Pedilo en Bienvenidas.com Bueno, y aquí estamos con el maestro Jorge Rubiche. Norma, buen día. ¿Qué tal, muchito? ¿Todo bien? Todo bien. Siempre está todo bien acá. Ay, sí. Maravilloso. Así estamos. Bueno, nosotros tenemos que trabajar y entonces trajimos cosas para que todo el mundo las disfrute. Una técnica base. El proyecto está hermosísimo. El proyecto es justificativo para enseñar una técnica base de cómo hacer unas piernitas, que en realidad se pueden aplicar a este proyecto o a cualquier otra cosa que quieran hacer. Es algo básico, sin demasiado detalle, pero es importante para que lo practiquen después. Comienza el detalle de los dedos y lo que es más minucioso. Pero vamos a arrancar primero con la base. Bueno, perfecto. Te escuchamos, Jorge. Bueno, entonces necesitamos teñir masa para hacer esta base, esta piernita base, básica. Masa teñida con colorante vegetal. Yo lo teñí con colorante vegetal naranja P de flavor. Y vamos a tomar, en este caso, una esfera de cualquier tamaño porque no estamos imitando lo que yo traje, sino sinceramente haciendo una técnica en especial. O sea, hacemos una esfera, pero lo que tenemos que hacer antes de esto es darle a la masa, se acuerdan que yo siempre insisto en este punto, darle elasticidad. ¿Por qué? Porque la masa necesita elastizarse para que en el proceso de trabajo nosotros podamos estar cómodos y trabajar con la masa y la masa responder en la elasticidad que necesitamos por bastante tiempo. Entonces, una vez que hago una esfera, voy a hacer un rollito, básicamente prolijo. Hacemos un rollito, hacemos un rollito y empezamos a bajar. De la mitad hacia este extremo vamos a comenzar a descender en tamaño. O sea que tenemos acá la parte alta de la pierna, vamos a tener la rodilla y vamos a tener pantorrilla y pie. Entonces, ¿qué hago? Comienzo a bajar. Siempre tenemos que partir de esta base, comenzar a realizar y el largo que nosotros aproximadamente sabemos que va a quedar. Acá juega mucho el sentido común porque esto tiene que tener el largo que nosotros determinamos, pero pensando que después cuando encoja la masa nos va a quedar determinado largo. Entonces, siempre es conveniente trabajar este tipo de elementos de par. Hacer las dos piernas en el mismo momento, hacer los dos brazos en el mismo momento, porque si hacemos un día uno y otro día otro, podemos llegar a perder el tamaño que tenía originalmente la masa fresca. Entonces, una vez que tengo esto, voy a realizar una hendidura. Ahí, donde voy a dividir lo que sería la pantorrilla. Fíjense, tengo prácticamente, esto es la mitad, un poquito más de la mitad de lo que sería la parte alta de la pierna. Y acá voy a marcar lo que sería la zona del tobillo. Entonces, lo presento, presiono un poco y en esta zona yo voy a presionar de esta forma. Voy a bajar, voy a presionar, voy a bajar. Fíjense que solo se va formando el pie. Acá tenemos entonces parte alta de la pierna, hueco de la rodilla, pantorrilla, tobillo, talón y planta de pie. Lo tenemos totalmente esbozado. Si lo damos vuelta, lo podemos ver de perfil. Entonces, una vez que yo tengo esto, lo que hago es levantar y fijarme si necesito afinar un poco más el tobillo, dependiendo de quién va a ser el pie. En este caso, esa es una bailarina clásica, tiene que ser muy delgado, con poco detalle marcado y la planta al pie bien afinada. Entonces, vengo ahí, curvo un poquito y voy a tener en este caso lo que sería la planta al pie. Yo voy a marcar el talón. Lo voy a colocar siempre sobre una superficie plana, ustedes se ayudan. Ahí, ahí. Y voy a marcar lo que sería el dedo mayor. Ahí lo tenemos. Lo podemos apreciar, vamos dándole la forma, lo que sería el pie. Una vez que yo tengo esto, voy a aplanar un poco la zona de los dedos y voy a dejar más gruesa la zona del dedo gordo del pie. Entonces, voy a borrar todas las marcas de trabajo. Ahí. Vamos a afinar un poco y vamos a alargar para hacer un pie femenino. Ahí tendríamos una pierna básica. Si tuviéramos que hacer la piernita de esta harita que está sentada sobre el caracol, lo que haríamos sería lo mismo, en una porción más corta y un poquito más gordita la pantorrilla, más gordito el pie y más gordita la base de la pierna. Entonces, ahora lo que hacemos es marcar de frente la rodilla. Yo lo marco con el dedo, pero nosotros nos podemos ayudar con las herramientas. Marcamos ahí. Y después tenemos que borrar lo que sería la huella que nos deja la herramienta. Sencillamente con una pasada del dedo ya tenemos... Marcar ahí. Vamos a entrar en la zona de la plantilla. Achicamos el talón. Y acá marcamos la zona del dedo. Entonces tenemos básico, básico. Ahí está. Suavizamos. Y podemos trabajar, si queremos, la zona del tobillo. Hacemos una formita. Ahí. Y vamos a suavizar con la yema de los dedos, muy suavemente. Vamos a trabajar la zona del tobillo. Y tenemos entonces la planta del pie, el talón, pantorrilla, hueco, rodilla y parte alta de la pierna. De esta forma tendríamos que comenzar a practicar para lograr hacer de aquí en más todo lo que tenga que ver con los distintos crecimientos de la pierna. O sea, una pierna adulta, una pierna... Los deditos también. Los deditos. El dedito bordo. Marcar los deditos. Hacer una piernita de un bebé, que también lo vamos a hacer. Claro, es distinta. Es distinta, ¿no? Es distinta, muy gordita. Tiene un empeine bien gordito y es muy lindo trabajar. Claro, sí, es distinta. Así que bueno, les dejo la propuesta para que practiquen y nos cuenten cómo salió. Nos cuenten cómo salió. Después hacemos el proyecto. Vamos haciendo de a poco, ¿no? De a poco, de a poco. Porque lleva mucho tiempo. Sí, claro. No podemos hacerlo todo en un solo programa. Es muy elaborado. Gracias, Jorge. Norma, gracias. Nos vemos la próxima. Nos estamos viendo, si Dios quiere. Gracias, si Dios quiere. Besos para todos. Chao. Bueno, y gracias a la vida que te tenemos y te dimos, creo, lo mejor de nosotros. Espero que te haya gustado el programa del día de hoy. Hemos hecho cosas lindas, prácticas y ya nos vamos acercando a los proyectos de Navidad porque, bueno, ya van quedando pocos programas hasta el próximo año. Así que vamos a ir haciendo cosas lindas como para que tengas para regalar, para adornar tu hogar, para todo. Ideas de todo tipo. Y muchas, muchas revistas también sacamos para Navidad, con ideas, con cosas, con el paso a paso, para que vos puedas hacer de todo, para todos los gustos, como siempre, como bienvenidas ofrece. Bueno, mi reina, te amo, con el alma mía, segundo a segundo. Te dejo hasta mañana, si Dios quiere, como todos los días, ocho y media en punto, te voy a estar esperando. Con más creaciones, con más cosas lindas y con más buena onda. Pasemos un rato agradable y nos quedemos todos tranquilos. Y nos vayamos así, moviéndonos con este lindo tema. Chau. Disfruta también de este día único, maravilloso e irrepetible. No te olvides de eso. Cuida tu salud. Te amo. Chau. Hasta mañana. Pasen al lindo. Hasta mañana. Chau.